El Señor les bendiga queridos hermanos, queridas hermanitas, que bueno poder llegar a sus hogares y que bueno compartir un momento especial, que bueno poder meditar en la palabra. Hoy meditaremos en esa salvación maravillosa, la salvación es Jesús, esa salvación que es gratuita, esa salvación que nos ofrece Dios Padre a través de Jesús, su único Hijo que Él envió precisamente para salvarnos. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3 versículo 16, vamos a leerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Miren, eso nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la humanidad, pero parece que nos suena un poquito largo verdad, mejor digámoslo así entonces. De tal manera me ama Dios a mí, de tal manera le ama Dios a usted, si a usted que está allí, que ha dado su único Hijo para que todo el que crea en Él, para todo aquel que crea en su Hijo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna, mas se salve. Jesús es el Salvador, Jesús es la salvación, esa salvación que nos ha dado a nosotros, digo nuevamente, gratis, no tiene que pagar nada. Y ese precio que pagó Jesús, ay es realmente admirable, cuánto, cuánto pesa, cuánto es, si pudiéramos medirla, si pudiéramos pesar ese gran amor, esa infinita misericordia de Dios, cuánto Dios te ama. Pero ahí está la respuesta, entregó su único Hijo, dio la vida por nosotros Jesús, es decir, que nosotros, usted y yo, valemos la sangre de Cristo. Que poquito, no, eso es incomparable, eso no tiene precio. La sangre de Cristo, derramada ahí en la cruz del Calvario, cada uno de su gota de sangre, cada uno de su sufrimiento, de su humillación, del dolor terrible que padeció, que pasó en ese camino al Calvario, eso valemos nosotros. Mire, ¿quién está dispuesto a dar la vida por nosotros? Pues aquí vemos, sólo Dios a través de su único Hijo, sólo Dios a través de Jesús fue capaz de dar la vida por nosotros. Nosotros no somos entonces cualquier cosa, nosotros valemos, nosotros somos importantes, nosotros, usted vale la sangre de Cristo, Dios le ama, Dios ha puesto la mirada en usted de siempre. Usted vive en el corazón de Dios, usted habita ahí en el corazón de Dios, usted habita en la mente, en los pensamientos de Dios, Dios piensa en usted. Dios no sólo, o justamente ese es el amor, que usted vive en su persona, vive dentro de Dios, dentro del corazón de Dios. Mire cuán grande es su amor, y tiene un cuidado especial, tiene un cuidado especial que nosotros podemos experimentar, ese cuidado de Dios. Así dice que nos cuida como la niña de su ojo, como nosotros cuidamos nuestros ojos. De hecho, por instinto, cuando sentimos que algo se acerca, cerramos los ojos, así sin pensarlo, ¿verdad que sí? Es nuestro instinto, ese cuidado que tenemos, ¿cierto? Entonces, Dios nos hace esa comparación de ese cuidado que tiene con nosotros, como la niña de sus ojos. Qué importante es nosotros darnos cuenta cuánto valemos, cuánto valemos para el Señor, cuán importantes somos para Dios. Y fíjese que también vamos a meditar, vamos a sacar o hemos traído tres puntos importantes o tres pasos importantes para obtener la salvación. Si bien es cierto, les decía, es gratuita, sí, pero para eso tenemos que dar algunos pasos en fe, dar algunos pasos hacia adelante, acercarnos al Señor de esta manera. Y fíjese, vamos a meditar entonces en cada uno de ellos, porque es muy importante. Solo se los repito ahorita. Número uno, reconoce tu pecado. Como dije, reconoce tu pecado. El primer paso entonces para ser salvo, reconoce tu pecado. Número dos, creer en Cristo. Y número tres, reconoce que es el Señor de tu vida. Esos tres puntos, esos tres pasos, vamos a meditarlo al regresar. No nos cambien. Qué bien que usted sigue ahí. Y estamos meditando en este Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y encontramos también los tres puntos importantes para obtener esa salvación maravillosa en Cristo Jesús. Número uno, le decía, reconoce tu pecado. Dice en San Lucas 5, 32. No he venido a llamar a los justos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Mire cómo dice esta palabra en el Evangelio según San Lucas. Primero entonces, vamos a reconocer nuestro pecado. Ese es el paso número uno que vamos a dar. Reconozco yo mi pecado. Me doy cuenta, me doy cuenta de que he cometido errores, que soy un pecador. Pero que Jesús vino para justamente, es como el requisito entonces. Sí, porque Él vino a salvarnos. Él vino por los pecadores. ¿Para qué? Nos arrepentamos, dice. Entonces, he venido, dice, a llamar. No he venido a llamar a los justos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Número uno, repito, reconoce tu pecado. Me arrepiento. Cuando yo reconozco mi pecado, eso me causa dolor. Y cuando me causa dolor, eso se llama arrepentimiento. Me estoy arrepintiendo de lo mal que me he portado, de lo mal que he hecho ante Dios. Cuando yo reconozco, por eso les hablaba primero del gran amor del Señor. Entonces, cuando yo reconozco mi pecado y me duele de haber ofendido un Dios que solo sabe amarme, de un Dios que lo ha dado todo por mí y que yo me he portado mal, que yo he cometido faltas contra Él, contra mi hermano, contra todos, eso se llama arrepentimiento y eso es bueno. Y eso es justamente lo que el Señor quiere, que nosotros entremos justamente en ese estado de arrepentirnos, de que me duela el pecado, el yo haber pecado. Dice el Evangelio, según San Juan, capítulo 20, en el versículo 31, estas han sido escritas para que crean en Jesús, que es Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire, así justamente es lo que el Señor espera de nosotros, que creamos en Él, que nos demos cuenta que en Él encontramos la vida, la vida eterna. Y que no solo que Él vino así como que lejano, allá en Jerusalén, allá largo, allá en Belén que nació ese niño, allá que fue asesinado. No, sino que nosotros aquí sintamos en nuestro corazón, en nuestra vida, esa vivencia, esa experiencia de encontrarnos con un Jesús vivo, un Jesús que es Hijo de Dios y que ha sido enviado para que nos dé vida y vida eterna a usted y a mí. Creer en Cristo es justamente aferrarme a Él, es estar con Él, es caminar con Él, es creer en sus promesas, es creer en su palabra, es creer que Él está a mi lado, que Él camina a mi lado, que cuento con Él, que Él me escucha si yo le hablo, que Él me contesta si yo espero respuesta. Eso es creer en Cristo, es caminar con Él. Y esto es maravilloso, queridos hermanos. Número tres, tercer paso para realmente vivir una vida en Cristo, para ser salvos por Él. Reconoce que es el Señor de tu vida. Mire, este es otro punto bastante importante. Yo creo que Él vino a salvarme, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, pero ahora debo reconocerlo que Él es el dueño de mi vida. Que sin Él yo no puedo avanzar, que sin Él yo no puedo vivir, que sin Él yo no puedo ir a ningún lado, que sin Él yo no puedo decidir nada. Reconocer que Jesús es el Señor de mi vida, es el Rey, el que gobierna mi vida. Esto es bastante difícil en nuestra vida, quizás nos cuesta mucho, pero es necesario, es importante. Romano 10, 9, les leo. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Si confiesas con tu boca, nos sigue diciendo San Pablo, que Jesús es el Señor. Mire, que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, sabe que a esto yo le puedo decir, si crees tanto por dentro que se te nota. Tanto lo crees en tu corazón que se te ve en tu rostro. Tanto lo llevas dentro que se te nota en tu mirada, que se te nota cuando hablas. Porque también dice la palabra de Dios que de lo que abunde el corazón habla la boca, ¿cierto? Mire, hoy también San Pablo nos viene a recordar este versículo, que no solo confesarlo con la boca, no solo decir que Cristo vive, sino también creerlo en tu corazón. Quédate con esta palabra maravillosa. Creer que Jesús es el dueño de mi vida, es el que gobierna mi vida. Lo confieso con mi boca, pero se me nota, se me nota que Jesús de hoy en adelante va a gobernar tu vida y la mía. Medita en esta palabra, quédate ahí, cierra tus ojos y medita esta palabra, recordándote siempre que Dios te ama. Bendiciones. Bendiciones.